Bien, señores, tenemos muchas conversaciones, grupos que se nos acercan, mucha gente preocupado con el tema de la reforma fiscal y otros con los que hemos conversado, también viendo algunos aspectos que sobre todo tienen que ver con la evasión y con la ilusión. En los comentarios que siempre realizamos, yo creo que programas como el nuestro siempre hemos tratado de defender todo lo que sea República Dominicana. Cuando hablamos de producción nacional, consuma lo que se produce en nuestro país. Cuando hablamos de comercio, siempre hemos dicho que nos gusta, nos encanta comprar por internet. Pero sabemos que las compras por internet, desde su origen, traen una competencia desleal al comerciante dominicano. Y eso con los años, nosotros yo creo que hemos hecho decenas de programas hablando de lo difícil que usted coge para un centro comercial, alquilar un local, pagar una luz, pagar un mantenimiento, pagar el impuesto sobre la renta, pagar el ITEVIS, traer un furgón, pagar los impuestos aduanales, desaduanizarlo, pagar decenas de empleados, pagar horas extras, pagar seguridad social, pagar doble sueldo, para que otra persona sin ninguno de estos costos pueda vender lo mismo que usted vende a mitad de precio y ganando más. O ganando porque los comercios de aquí tienen ese problema. Y nosotros decíamos en muchos programas que el tema, que aquí había cosas que no había que cobrarse, que hay que meter en nuevas leyes. Y que aquí teníamos que dejar de prohibir lo que está prohibido. Usted puede decir que va a combatir la evasión y la ilusión, pero tú no lo puedes prohibir porque eso está prohibido. Yo recuerdo, y ahora que Terrero está, cuando nosotros recibimos unas, hace ocho, siete años, hacíamos en síntesis, hablábamos de economía y finanzas, y nosotros enseñábamos una publicación que decía, Ministerio de Industria y Comercio, prohibido abrir estaciones de gas y gasolina que no tengan licencia. Y tenemos que hacer un comunicado para prohibir una estación de gasolina, porque hay tipos que están comprando solares, instalando bombas de gasolina y de gas sin permiso. Entonces no había que prohibir lo que está prohibido o castigar lo que está castigado. Lo mismo que siempre hemos dicho con las bancas de apuestas. Siempre hemos dicho con las bancas de apuestas, o con el juego ilegal. Tú sabes la gente que paga impuestos, y que paga correctamente, y que a lo mejor es mucho, aunque tenga que ver con juego. Y nosotros vemos que aquí te hacen un reporte y te dicen que hay ciento y pico de mil bancas que solo el 30% pagan los impuestos y que tienen licencia. Y hay que hacerle una resolución para cerrar eso, o para cobrar eso. Solamente si le cobras a eso, tú triplicas los impuestos. Y nosotros tenemos muchos años hablando de esto. Cuando vino, porque aquí estamos acostumbrados a hacer comunicación sin conocer los acuerdos ni las leyes, y siempre politizando, porque para mí es cómodo, porque yo no he cambiado mi discurso. No lo he cambiado. Cuando aquí hablábamos del tratado de libre comercio, y haga su relación, y se lo invito a los profesionales y a los comunicadores, que me diga uno que lo haya leído. Usted se leyó el tratado de libre comercio y lo estudió. Ah, pero tú vives acabando con el tratado. ¿Qué es lo que dice el Dere Kafta? Usted conoce la ley vigente de ITEVIS. Terrero se la conoce, pero se la conoce porque es contador público. Usted conoce la ley vigente del ITEVIS. ¿Qué es el ITEVIS y a quién se cobra? El ITEVIS es un impuesto que se cobra a toda transferencia de bienes y servicios. ¿Cuándo se cobra? ¿A quién se le cobra? Lo que está exento y lo que no está exento. Y los lugares donde se cobra el ITEVIS. Lo que tú compras afuera, te lo cobran en la aduana. Cuando tú vendes aquí, te cobran sobre la diferencia. Los empresarios traducen la mitad porque son gente, como nosotros decimos, que nunca han puesto un blog. Usted ha traído un contenedor. Usted sabe lo que paga un ITEVIS. Y sabe el desglosado de una factura. Y tú te pones a decir, y recuerdo cuando Luis Valdés, hoy director de Impuestos Internos, comenzó a quererle cobrar a las compras internacionales, a las tarjetas, a las plataformas digitales. Y nosotros sentados ahí, le dijimos, pero ustedes no tienen un problema. Cóbrenlo. Establezcan el mecanismo de cobro. Y todo el mundo da... Que van a ponerle impuesto a las compras por Internet. Que le van a poner impuesto a las compras por Internet. No hay que ponerle impuesto. Lo que hay que ponerle es cobrar lo que no se le ha cobrado. Porque no había que hacer una reforma fiscal para cobrar lo que ellos están cobrando. Eso no había que cobrarlo. Solamente había que aplicar la ley vigente. ¿Cuál es la ley? La ley dice, por dos cosas. A ver si Terrero me da una manita. La ley dice que una cosa es el impuesto de aduana, el arancel, y otra cosa es el ITEVIS. Todo producto fabricado en Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos por una ley que firmamos, un acuerdo que se llama el Dere-Kafta, inferior a 200 dólares, no paga arancel. No paga arancel. Usted no paga los impuestos. Pero sí tiene que pagar el ITEVIS. Y nunca se ha cobrado. No había que es lo mismo que hemos puesto en la reforma. Yo hubiera sido el gobierno y yo no me he hecho eso arriba. Yo no lo escribo. Porque lo que estaba ya claro, no había que ponerlo. ¿Ustedes quieren ver la prueba? Que yo no estoy equivocado. Pidan algo de 300 dólares. Pidan algo de 300 dólares en el ITEVIS. ¿Te cobran? Te cobran el impuesto y te cobran el ITEVIS. Pero de los 100. Pero es que la ley de libre comercio solo exime el arancel. Y otro problema. Por eso que yo digo, no han leído la letrica. Y el gobierno puede cobrar el arancel del ITEVIS de los 200 dólares. Pero me voy más allá para que usted vea que nosotros, porque no es lo que nosotros queremos. No es lo que a ti te convenga. Tú tienes que decir, si tú eres objetivo, ¿cuál es la verdad? Yo te voy a decir algo. Por eso es que los comercios aquí están cerrando. Y por eso están votando empleados. Los chinos, por un lado, abriendo de co... y no pagándole a nadie. Entonces tú coges y dices, la ley del Dere Kafta menciona que usted no va... Sí tiene que pagar el ITEVIS. Y aquí no nos están cobrando ni nunca nos han cobrado el ITEVIS de los primeros 200 dólares. Tampoco nos cobran el arancel. Pero les voy a dar una noticia. Todo lo que usted compra por la plataforma, el 95% no es fabricado en Estados Unidos. Por lo que si nos fuéramos a aplicar la ley, usted tiene que cobrarle el arancel, aunque usted lo pida vía su plataforma de Estados Unidos. Si el producto es de fabricación fuera de Estados Unidos, paga el impuesto de los 200 dólares, el arancel, no el ITEVIS. También pagaría el ITEVIS todo. Entonces, aquí, primero, yo el gobierno no me hubiera echado eso en la lista. Yo hubiera establecido un mecanismo de cobro sin averiguarlo. Como los haitianos, dijimos ayer, ilegal para afuera. No hay que hacer una ley para votar a los haitianos ilegales. Entonces, esta plataforma y esos acuerdos que usted establece, yo creo que aquí lo que primero que cobrarlo, que tomó una decisión, establecer los mecanismos de cobro, porque la competencia no es justa. La competencia no es justa. Y ese no es nuestro discurso de hoy, por si acaso. Son años nosotros diciendo que nos encanta y seguiremos comprando por internet cuando esté más barato. A veces los zapaticos me gusta probármelo y a veces le tiro una foto aquí y lo pido. ¿Tú me estás entendiendo? Porque yo te estoy hablando ahora de que tú tienes que ser justo. Y aquí, la misma dirección de impuestos internos estableció que no había el mecanismo de cobro. ¿Tú sabes lo que han hecho hasta los couriers? Acuerdos en Estados Unidos. ¿Ustedes no se dio cuenta que le quitaron el 6% del tax? Hay ciertas direcciones de courier que lo que llega ahí no paga impuesto americano. Se metieron en uno courier para que no te cobren el tax allá. Entonces, si tú te metes allá en un paraíso fiscal en una dirección exenta como si tú estuvieras fuera de Estados Unidos, ese courier pasó por go y no cobró los 200. ¿Te acuerdas el monopolio? Entonces, está establecido en esos acuerdos una serie de cosas que es un problema de una mecánica de cobro. Pero si nos vamos a la ley del ITEBI y hace tiempo que debimos, nosotros tenemos más de 10 años hablando de que aquí hay que cobrar el ITEBI. Ah, que a Michelle nunca a nadie le gustó. Tú ves este comentario, no pasa de 2000 views. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le gusta, la verdad es que nosotros tenemos años. ¿Por qué? Porque yo lo veo a usted después. Yo lo veo después. ¿Qué yo veo? Yo veo que yo tengo amigos que tenían 10 sucursales y ahora tienen 6 y que tenían 1,100 empleados y ahora tienen 150. entonces al final no va a haber quien compre por internet si tú no tienes porque la maquinita de producir es aquí que está. Entonces, son de los aspectos que tenemos que tocar en esto. Tenemos que estar claro, Aquí no podemos ya estar haciendo ver lo que no es. Michelle, sin entrar en los detalles de la reforma porque no tenemos tiempo para eso, pero en este caso en particular, al margen de lo que represente el ITEBI para esos productos de 200 dólares y abajo, que realmente yo creo que eso es lo mínimo. Hay otra cosa más importante que es en la reforma que sí se puede discutir, pero ¿qué pasa? Sí tiene que ponerlo el gobierno en esa ley que está proponiendo el Congreso porque hay una exención en la ley anterior, en la ley vigente. Hay una exención del, dice, del IVA a ese impuesto de 200 dólares. El que compra 200 dólares hacia abajo por ley está exento. Entonces, para poder quitarlo tiene que volver una ley nueva, en este caso en particular. No hay que el gobierno lo pueda poner. Estoy tratando de decir que desde su origen. Ah, no, claro, está bien. Porque eso tuvieron que ponerlo por la mala interpretación que hemos hecho siempre a la ley del ITEB y a la ley del CAFTA. Sí, pero mira, eso es porque la gente es que no puede viajar porque mira, Michel, te voy a poner el caso más fácil. Usted trae un vehículo Mercedes-Benz fabricado en Alemania. Usted va a Nueva York o a Miami y lo compra y no puede beneficiarse de la ley del DERECAFTA porque usted lo compró en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque fabricaba allá. Usted compró un Ford y ese Ford usted lo trae en la ley de libre comercio. Michel, pero mira, Michel, yo creo que aquí, mira, Michel, el problema de aquí es la gente que vende aquí, que son unos abusadores, los que venden aquí. Yo compré unas medias especiales para el tema de la circulación de la sangre. me contaron 2,900 pesos, un par de medias, una media, porque había que llevarlo a mi casa, me contaron 500 pesos, llevabanlo a mi casa, de ahí a allí, 2,900 pesos. A Marili fue a Estados Unidos y me trajo 2 por 7 dólares, 2 por 7 dólares, 2 pares, 4 medias por 7 dólares. Y yo compré 2 medias, 2 por 2,900. Eso es un abuso. Oye, si nosotros fuéramos negociantes entonces comprábamos un paquetón de medias para vender aquí. Entonces, el problema de eso, de lo courier, es por eso, por lo que aquí está. Y usted pide una pieza de un carro y van del tributo. Y no será también la pieza. Pero no será también que nosotros, tú tienes que medir en función de los costos. ¿Por qué? Bueno, porque yo, por ejemplo, aquí hay una firma. La persona que trae la media, ¿tú qué tiene costos? Aquí hay una compañía que yo llamé ayer para que me hagan una página de internet aquí. Fueron y me hicieron una presentación muy bonita. Dos personas llegaron en un vehículo. ¿Verdad? Tenemos la presentación. No, nosotros tenemos un departamento de imagen, uno de fotos, uno de esto, uno de gráfica, uno que se yo cuánto. ¿Cuánto es el trabajo? 180 mil pesos hacerlo. 3 mil, qué se yo cuántos dólares la primera vez y después 1.500 dólares mensuales. Entré a una aplicación, entré en mi cosa, me dijeron, mándame el logo, mándame esto, mándame el coso, me lo mandaron y me vendieron el mismo servicio. Es más, me gustó porque aquel tiene el nombre de la firma de fuera y unas calidades y una inteligencia artificial trabajando ahí grandísima. Una cosa del carajo, me cobraron ochocientos y pico de dólares incluyendo tres meses o cuatro de trabajo y ahí mismito murió el palé y digo yo, oh, ¿y qué pasó? Y dicen, ah, pero hay un problema. Nosotros tenemos un local 17 empleados y nosotros pagamos impuestos, pagamos luz, pagamos eso y pagamos salario y pagamos eso. Entonces, si nos vamos a eso que estamos hablando de los costos de lo que hay. Hay gente que tiene costos. Tú no puedes juzgar porque aquí hay un abuso. Porque te voy a poner un ejemplo también. Aquí hay muchas tiendas que venden barato. Aquí hay muchas tiendas que venden... Tú puedes canalizar porque tú te fuiste a una. Yo, por ejemplo, te digo, vámonos a lo más caro. Vete a Blue Mall y vámonos a las tiendas de marca. Y yo te invito una por una para que tú veas que la diferencia entre el precio de lo que tú lo compres en la quinta avenida de Nueva York o en el mall de Estados de Miami es el 18% de Itebi. Yo te invito porque cuando tú tienes costos prende el aire. Yo lo sé. O sea, tú tienes que... Yo lo que no puedo es decirlo porque uno... Y te voy a decir una cosa. Te equivocaste con la media. Yo lo que no te lo puedo decir pero aquí hay mucha gente que vende la media por nueve dólares. Aquí. Lo compré mal. Lo compraste mal. Lo compraste mal. Porque hay gente que compra mal. Aquí uno cerraron un dealer que vendía Mercedes. Pero una media un par por nueve dólares. Lo que sea. Yo compré dos por siete. Lo que hay que cuadrar es lo que uno está haciendo.